Con tantísimas palmeras como han plantado por los paseos, cuando se hambre estarán preciosos, pero ahora mismo resultan feos. Me han dicho que el jardinero no podrá un duro mientras agarre, pues ya puede despedirse o irse al dique a colocarse, pues se va a llevar diez años con la partura detrás del alcalde. ¡Gracias!